La Procuraduría General de la República aseguró una empresa proveedora inhabilitada de Pemex. Se precisó que en el operativo no hubo detenidos y el Ministerio Público aún no establece los montos del fraude ocasionado. Este viernes la PGR llevó a cabo un operativo de aseguramiento de la empresa Oceanografía, proveedora inhabilitada de petróleos mexicanos por presunto fraude. El 11 de febrero del presente año, la Secretaría de la Función Pública a solicitud del órgano interno de control de Pemex sancionó a la empresa Oceanografía por haberse encontrado irregularidades en el otorgamiento de fianzas previstas en la normatividad en materia de contrataciones públicas. Ante ello, el Banco Nacional de México, acreedor de la empresa Oceanografía, pidió y inició a Pemex una revisión y cotejo de la información que Oceanografía presentaba al banco y que acreditaba supuestas cuentas por cobrar a cargo de Pemex. La revisión arrojó inconsistencias en la documentación de la empresa, las cuales constituyen conductas tipificadas como delito. Dijo Caram al destacar que además de castigar a los responsables de estos hechos, se busca proteger las fuentes de trabajo, por lo que el sistema de administración y enajenación de bienes de la Secretaría de Hacienda funge desde este viernes como administrador de la empresa. El efecto que se busca es preservar, primero, las fuentes de empleo, segundo, los documentos de la empresa, la contabilidad, los activos, los recursos, el patrimonio afectado del banco y la posibilidad de restituir los daños, así como proteger la operación ordinaria de una empresa que tiene una cantidad importante de trabajadores. Se precisó que en el operativo no hubo detenidos y aún el Ministerio Público no puede establecer montos del fraude ocasionado a la institución financiera. Se aseguró que existe colaboración con las autoridades hacendarias y del propio banco a fin de recuperar a la brevedad los fondos desviados. La empresa Oceanografía es propiedad del empresario Amado Yañez, a quien se le vinculó el sexenio pasado con los hermanos Briviesca, hijos de Marta Zagún, esposa del expresidente de México, Vicente Fox. Con información de Isabel González. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias.